Música ¿Qué es la cuota? Mira, la cuota es de 10.000 pesos. Cuentas tú como 10.000 pesos. Pues, ¿de dónde? Bueno, ¿cuánto tienes ese dinero? No sé. Para no perder a tu casa, tengo que perder a mi calcón. ¿Sabes lo que es el alfón? Pues sí, son unas aves, ¿no? Tu puta madre la que era aves, ¿me entiendes? Aves no son. Son muchachos que andan tirando las cargas de su aves. Con tu radio, güey. ¿Quieres que se los manden? Bueno, mira, te voy a ser honesto. Pues ese dinero no lo tengo, güey. Porque si lo tuviera, pues no estuviera jodido viviendo en Guadalupe, güey. O sea, ¿sabes cómo? Si lo tuviera, neta, güey. ¿Pero de dónde quieres quedar que es la lana, vato? Bueno, güey. ¿Cuánto me puedes dar ahorita? Güey, te puedo dar, madre, güey. Porque de dónde saco, no tengo ni para comer, güey. O sea, ¿de dónde te doy, güey? No tenemos jale, cabrón. Es más, deberías de darme jale, güey. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!